¡Buenos días! Acá estamos en el tercer bloque de la cocina del Finder y yo ya les cuento que me lavé las manos recién con Activo 100 y ya tengo las manos bien. Y ya saben que después de acá, todo esto que usamos pasa a la bacha a dejarse como limpio sin nada de grasa. Cuatro veces más barato y un rendimiento espectacular. Se queda así tan limpio que hace ruidito. Bueno, acá tenemos dos sartenes bien calientes y lo que vamos a hacer es unos codillos de cerdo. El ice wine a mi estilo. Ok, acá yo tengo por supuesto dos bien grandes ya que estoy trabajando hace casi una horita 45, más o menos hirviendo con cebolla, ajo, laurel, un poco de sal, un poco de pimienta y nada más. Y acá tengo el caldo con el que voy a utilizar para poder cocinar el codillo nuevo que yo les mostré recién. Con mucho cuidado voy a tratar de sacar y que no se desarme. Acá. Se va a romper. Sí, se va a romper, pero vamos a ver. Ahí. Sí, se va a romper. Sí, se va a romper. Así que voy a sacar enseguida y les voy a mostrar. Lo importante es que como no tenía pensado hace dos semanas atrás presentar un chucrut hoy, no hice hace dos semanas atrás el fermento del repollo. Entonces lo que voy a hacer ahora es utilizar una técnica ¿para qué? Para comer repollo con mi ice wine y vamos a denominarle un chucrut caradura. Él te puede decir una versión del chucrut cocinado al momento, ¿no? Sí. No, es un chucrut, pero se llama bairischkraut. Bairischkraut. Bairischkraut es un repollo al estilo de Bavaria. Y el repollo al estilo de Bavaria está hecho en el momento. No lleva fermentación, no lleva acidificación. Simplemente es el sabor del repollo y su condimentación más importante es el kümel alemán, que se llama en español algarabia o acá en Paraguay lo conocemos como comino alemán. Así es. Perfecto. Entonces nosotros ahora vamos a hacer algo parecido a lo que Peter nos acaba de decir, que yo el nombre no me voy a acordar. Y voy a colocarle un poquitito de azúcar, así como escuchás azúcar. Aquí le voy a colocar sal marina de Mickey. Aquí en buena cantidad. Aquí. Y le voy a colocar vinagre blanco. Bueno, ¿qué es lo que tiene acá? Repollo cortado bien finito y también tres cuartos de cebolla, acá está, cortadas bien finitas también. Entonces yo le voy a dejar acá un ratito. Vinagre blanco de alcohol. Vinagre blanco de alcohol. Le voy a dejar acá un ratito. Voy a meterle ahí un poquitito de locura aquí adentro. Y acá tengo una cerveza, que con esto voy a tratar de pasarle un poquitito de fermento a mi repollo aquí en la sartén. Entonces, ¿querés comer un repollo que adorna muchísimo el sabor del ice wine? Entonces, no hiciste hace dos semanas atrás todo ese sistema de fermentado y acidificación del chucrut, que es muy fácil de hacer, pero tenés que saber que dentro de dos semanas vas a querer comer chucrut. Entonces puedes hacer tranquilamente esto. Esa otra versión. Sí, señor. Ya la sartén bien caliente. Esta vamos a dejar para nuestro ice wine y vamos a dejar aquí ya nuestro repollo. Ahí. Ahí. Y vamos a comer esto calentito o frío. También podemos comer, como quiera. En mi caso, y ya sale el aroma al vinagre y al repollo tan rico que me vuelve loco. Y acá ya dejamos esto cocinándose. Y esto apartamos. Y para más tarde, vamos a poner ahí la cerveza. Y ahora sí vamos. Ya huele el vinagre. Ya huele el vinagre y ya huele también el repollo y ya huele esta maravilla que nos va a acompañar algo tan rico como el codillo del cerdo. Acá hice unas papas recién doraditas que con el cerdo van súper bien. Bueno. Codillo. Acá tenemos agua con ajo, cebolla, sal y le vamos a agregar ahora un poquitito de granos de pimienta negra y acá también que me olvidé de colocar la pimienta negra acá en este repollo que le va a quedar súper bien cuando esté todo terminado. Esto. Así, directo al agua. Ya está salada, ya está agua salada. Le colocamos aquí y le dejamos aproximadamente una horita 30, una horita 40 porque se ablanda rápido. Y lo que yo sí voy a hacer es dorarle aquí con un poco de manteca. Me iba a un... yo iba un tiempo en Canadá y había un restaurante alemán y yo me iba ahí y le pedía que por favor me ponga por sartén o me mande al horno el ice wine que me sacaba del hervor y me mandaba y me venía con una textura bien crujiente por el costado y con la grasa que tiene ahí en la piel y demás salía un espectáculo. Entonces vamos a darle vueltita acá a esto y vamos a sacar de ahí nuestros coditos para mandarle ya la manteca. Eso voy a dorar con manteca negra mi querido Peter. Eso voy a sacar de ahí. Te da un gusto muy especial. Muy especial, sí señor. Ahí prendo el fuego. Me encanta tu idea es muy muy típico porque se nota mi querido colazo que sos paraguayo porque sabes improvisar. Es genial esto. Este te digo yo vivo hace 36 años acá y ustedes me sorprenden todos los días de nuevo. Mayormente positivo. Acá le agregamos la manteca que se vuelva negra. Pero negra José no significa negra realmente es cuando le aparecen puntitos. Claro, sí. Porque mucha gente que no son tan hábiles en la cocina como tú no saben esperan hasta que la manteca se vuelve negro. Y acá está. Esto es lo que le quería mostrar. Y ahí está. Esto quizás me pase un poco de cocción por eso que se me está rompiendo. Pero mejor un pora que hasta. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Sácale con este. Así los esperamos. Tienes ahí algo más. Sí, gracias José. Ahí. Muy bien. Acá. Y esto cuando yo me fui a comer por primera vez no sé si te acordás hace muchos años con mi abuelo Nino y con mi abuela Margarita y yo pedí un ice wine y me dijiste pero vas a comer vos todo solo y te dije sí voy a comer yo todo solo y era una cosa grandota pero ahí adentro estaba el hueso entonces no me... No es tanto. Asusta nomás. Asusta por el tamaño ¿verdad? Claro, claro. Bueno. O impresiona. Impresiona. Y acá yo le voy a dejar que se vaya dorando. Dorando. Ya está salado ya tiene todo lo suyo se está picando. Y es la grasita que hace la piel. La piel como la bururuca. Sí, la bururuca. Sí. Ahí. Ahí. Bueno, para ver todos los detalles de las recetas Peter y esa sopa que acabas de hacer que es una cosa impresionantemente riquísima tienen que entrar a la cocina del fin de PI Facebook, Twitter, Instagram y Youtube ahí tienen todas las recetas y sobre todo para el fin de semana que viene que vamos a hacer el programa número 200 una edición especial el fin de semana pero tienen que entrar hoy a la cocina del fin de dar un like arrobar a un amigo dar un comentario y ahí entra en Instagram y en Facebook sobre todo y ahí entra en uno de los grandes premios que va a haber durante toda la semana. Perfecto. Y acuérdense que mientras más comentarios dejen más oportunidades tienen de ir recibiendo los premios estos de nuestros oficiantes. Bueno, mientras esto se va dorando y sacando un poquito de chispa por un lado o por otro yo voy a hacer rápidamente una pequeña emulsión con la mostaza para poder y con un poquito de azúcar para poder colocar arriba de nuestro para poder mojar nuestro ice wine. Sí, señor. Entonces, lo colocamos aquí ¿qué usas? ¿sabora o mostaza? Uso sabora. Claro. Fantástico. El sabor sabora es muy acostumbrado la gente latina sobre todo en esta región porque es una salsa a base de mostaza es un condimento a base de mostaza porque la mostaza purete solamente está hecha de la semilla de mostaza un par de condimentos y fermentación porque ahí está la diferencia porque muchos de los mostazas auténticas son muy fuertes en el sabor y la sabora es más que nuestro agrado acá lúgico. Una buena mostaza. Bueno, acá tengo la mostaza le agrego un poquitito de azúcar aquí vamos a endulzar esta sabora realmente aquí aquí le voy a agregar un poquito de cerveza y si fuera en mi casa le agregaría también buena cantidad de ¿Vos sos otro fanático del picante? Soy re fanático del picante. Bueno, ahí ya creo que estamos generando costra vamos a ver el otro lado sí, mirá que lindo que hermoso me hace agua en la boca se ve gente de lo único si tengo que corregirme a mi mi cocina es que me pase un poquitito en la cocción en la cocción del herbol pero tú sabes en esta clase de comida no es malo esto simplemente se deshace más fácil pero sigue siendo delicioso sí y esto se puede comer hasta con pollo no solamente con cerdo sí sí señor y hablando de pollo te cuento que los pollos caseros te acompañan con las recetas que te cuidan disfruta de todo el sabor casero en tu casa cocinando un rico wrap de pollo milanesa de pollo al horno pasta cremosa con pollo y brócoli muslos de pollo al limón o un powerball primavera encontrar nuestros recetarios coleccionables en nuestro canal de youtube arroba pollos caseros o nuestras redes sociales también en los principales supermercados del país y en nuestras tiendas propias pollos caseros cuidados como en casa así mismo bueno aquí tenemos ya el repollito bien cocinado y ahora sí le voy a agregar un poquito de cerveza y ya terminamos esto está explotando ahí ahí perdigonea sí y se huele enseguida ya la la cebada se huele enseguida ya el fermentito y de esa manera rápidamente vamos a ir emplatando sacamos de acá voy a sacar el el barrilete este bueno aquí bueno bueno agarramos el ice wine ahí se va rompiendo qué belleza qué belleza este codo de cerdo productos ochi garantía de calidad de frescura de belleza miren lo que esto es una belleza de rico y ahora sí agarramos esta mostacita esta mostacita más líquida por la presencia de la cerveza de la cerveza y un poquito dulce por la presencia del azúcar le vamos agregando ahí y después ya le puedo colocar todo lo verde que vos quieras unos perejiles unas unas zanahorias hervidas también por ahí y este repollo acá y te falta la papa también sí señor vamos a colocarla ya en el plato del húmedo sí señor que vaya húmedo el plato y la papa la colocamos allá con el ice wine ahí esto puede dejarle se huele ahí el repollo actuando con la cebada con la cerveza acá ahí ya casi le colocamos estas papas que con el cerdo quedan siempre demasiado bien uno piensa que la papa es originario de Sudamérica y hoy en día se consume en Alemania el kartoffel el kartoffel kartoffel salat la ensalada de papa alemana y ahí está el plato del día de hoy bueno con mucho respeto una comida alemana hecha por un paraguayo para toda la comunidad y para todos sobre todo para vos que venía a saludarnos aquí te digo Colazo que te hubieses merecido ser alemán con esta cocina podrías haber sido alemán muchas gracias muchas gracias Peter muchas gracias por todo esta es tu casa cuando quieras te recibimos acá y tengas tiempo muchas gracias por la invitación fantástico y cuando ustedes quieran me invitan y yo aparezco solo me tienen que nombrar tres veces y ya estoy ah bueno perfecto José y nada muchas gracias Peter un gusto haberte tenido aquí y bueno y seguir escribiendo en las redes sociales para participar en esos grandes premios que va a haber por el programa que se acerca el fin de semana que viene que hacemos doscientos y dos años bueno nos vemos mañana a las once en punto aquí por la cocina del fin un beso grande chao chao este programa fue presentado por Mickey con la obligación de ser buenos productos Ochi el gusto es nuestro Alex porque mereces lo mejor OK garantía de calidad con el auspicio de Ignore comelo bueno pollos casero cuidados como en casa o y y y y y y y y